Aumentan las solicitudes por prestaciones de desempleo en los Estados Unidos y hasta allí viajaremos con la información. Esto lo ha anunciado el Departamento de Trabajo. En la última semana de marzo, de 7.000 solicitudes pasaron a 198.000 solicitudes. Un gran número realmente que refleja de alguna manera el desempleo que existe en el país. Si bien las solicitudes de prestaciones por desempleo aumentaron la semana pasada, pero permanecen en niveles históricamente bajos, a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal de enfriar la economía y el mercado laboral en su lucha contra la inflación. El presidente de la Fed, Jerome Powell, destacó que el Banco Central sigue enfocado en la lucha contra la inflación, que podría requerir nuevos aumentos de las tasas. Pero Powell también indicó que la Fed podría no necesitar una larga serie de aumentos si los bancos redujeran sus préstamos para conservar dinero. Esto frenaría la economía, la contratación y también la inflación, es lo que ha declarado Powell, lo que ayudaría al Banco Central a enfriar la economía, el mercado laboral y los salarios, lo cual a su vez suprimiría los precios. Hasta ahora nada de esto ha sucedido en el grado que esperaba el banco y es por esto que se va reflejado en las solicitudes de prestaciones por desempleo que aumentan día a día y en la última semana las cifras son realmente alarmantes. De 7.000 solicitudes se pasó a obtener unas solicitudes de 198.000. Realmente es grande el número y refleja, por supuesto, el desempleo en el país.